El gobierno, tras estar en funciones, se ha puesto en marcha y ha pactado con Bruselas una remodelación del sistema de ayudas por desempleo. Los parados que rechacen ofertas de trabajo no cobrarán el subsidio. El Ministerio de Economía quiere potenciar el compromiso de las personas que no tienen trabajo para buscar y aceptar un empleo, así como la participación en cursos de formación. La intención del Ejecutivo es incentivar la reinserción laboral. También la reforma consistiría en graduar la cuantía de los subsidios de paro de 480 euros al mes para recibir más dinero al inicio y menos al final. El Ministerio de Trabajo no está de acuerdo con el equipo de Nadia Calviño sobre la modificación porque afirman que no se está optando por un acceso decreciente a los subsidios y no comparten que haya que tener más control en el compromiso de las personas desempleadas, ya que desde que se apuntan al paro se comprometen a una búsqueda activa de empleo. La reforma aún no está cerrada. Nadia Calviño quiere atajar el asunto con celeridad porque con ello implica el cuarto desembolso de los fondos europeos. El equipo de Yolanda Díaz confirma el acuerdo con Bruselas, pero no las medidas que Economía ha anunciado. Afirman que ni las modificaciones de las cuantías ni el señalar a los desempleados estaba pactado. Ambos ministerios presentarán un borrador en el Consejo de Ministros con sus opiniones al respecto sobre las medidas que se van a adoptar. Los sindicatos, por su parte, exigen una convocatoria para negociar y aseguran que es necesario la presencia de agentes sociales para mejorar lo que consideran importante, la cuantía de las prestaciones, los vacíos de cobertura y mejorar los resultados de las políticas activas de empleo y los servicios públicos.